Bien, entonces, damos paso al otro cuadro con su segunda ponencia. Ya, lo que les voy a hablar ahora, también suena medio raro, incomitancias alfabetis, ¿qué será eso? Eso también, miren, los estrabismos, como les he dicho, son los desvíos, pero son nueve posiciones de la mirada, eso es bien importante, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, a la derecha y arriba, a la derecha, en cada posición se diagnostica un músculo y el desvío dentro de lo posible debe ser igual en todas las posiciones. Ahora en las incomitancias, lo que va a ver la diferencia del desvío horizontal, puede ser para adentro, que se llama exotropia, para afuera exotropia, vamos a hacer la comparación mirando arriba, al centro y abajo. Normalmente el desvío debe ser igual, pero en las incomitancias no es igual. O sea, de frente a la posición primaria hay un desvío, arriba puede aumentar o disminuir y abajo aumentar o disminuir. Cuando hay diferencia, eso se llama incomitancias, porque van a formar la forma de una letra. Suponiendo, tenemos una exotropia pequeña y arriba se hace, aumenta y abajo casi no, ¿qué es lo que forma? Una A. Otro caso, tenemos un caso igual para adentro, arriba desaparece, casi desaparece. No, este, sí, abre y abajo cierra, esa es una B. Esas son las incomitancias, que tienen varios nombres. Vamos adelante, ahorita lo raro les va a parecer familiar. Ojo, estas clases, nosotros, yo las dicto en el INO, he dictado en cursos de la sociedad, en el Brasil también me han invitado. Entonces, generalmente son para médicos oftalmolos, para estudiantes es más difícil llegar, pero yo voy a pretender llegar, yo sé que los arequipeños somos inteligentes y sí lo van a entender. Entonces, el concepto ya se les ha dicho, ¿no? Que va, el desvío va a formar, son alteraciones verticales de los estereotipos horizontales, va a haber diferencia. Entonces, ¿qué nombres? A unos le dicen anisotropias, otros formas en A o en B, síndromes en A o en B, incomitancias. A mí me gustan incomitancias, a otros le dicen formas, otros síndromes. Bueno, en los libros, a veces puede estar con alguno de estos nombres, pero es lo mismo. Tanto la isotropia como la exotropia pueden tener esto. Puede ser en A, en B, C, U, la letra que forman. En X, por ejemplo, tienen un desvío hacia adentro, hacia arriba abre y hacia abajo abre, que va a formar una X. Pero no es solo la letra, porque para eso tiene mucha importancia para el tratamiento. Y generalmente ustedes van a ver, los causantes de esto son los músculos oblicuos. Es lo que les voy a hablar de la función y cómo se opera. Esto también, digamos, médicos generales a veces se meten a operar un extravino, pero cuando hay problema de oblicuos no los tocan, porque ya son de especialidad, hay que tener entrenamiento. Siguiente. Entonces, lo que les dije, la causa, generalmente hay disfunción de los músculos oblicuos. Cuando hay una A, ahorita lo voy a entender como un ejemplo, hiperfunción de los oblicuos superiores, y cuando hay una B, hiperfunción de los oblicuos inferiores. También puede haber sin hiperfunción de los oblicuos, que es raro, y alteraciones estructurales de la órbita, pero lo más frecuente es esto. Ya le digo, como ejemplo lo vamos a entender, no se preocupe. Siguiente. Entonces, la frecuencia de estas incomitancias varía. Algunos dicen que en el 30% del extravismo, otros que en el 20%, otros en el 40%. Es variable, pero sí se presenta, y hay que diagnosticarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo opero solo el extravismo horizontal y no me doy cuenta de ese problema? Generalmente esos pacientes no quedan bien. Van a mirar bien en una posición y en otra posición, por ejemplo, para lectura, que es importante. Si queda un desvío van a estar mal. Acá de frente van a ver bien, pero van a ver mal. Arriba se les va a ir el ojo. Entonces, hay que descubrirlo para tratarlo, y se puede tratar operando oblicuos. Entonces, más frecuente es la hiperfunción de los oblicuos inferiores que los oblicuos superiores. Siguiente. A ver, vamos acá a ver con un ejemplo. Mire, este paciente, acá tiene el ojito izquierdo, está metido, una esotropia. Acá prácticamente está casi paralelo, y acá está más metido. Entonces, ¿qué forma? Una, una A. Acá está más abierto, acá un poquito, acá una A. Y generalmente, hemos dicho ya que incomitancia en, no, perdón, una B, acá, ¿no? Acá está más acá. La incomitancia en B, generalmente, es hiperfunción de oblicuos inferiores. ¿Y cómo se determine? Esta es la posición mirando arriba ya del oblicu inferior. Mire, debería estar a la misma altura, este está más metido. Entonces, este oblicuio inferior está hiperfuncionante. Y arriba es abeductor. El otro igual. ¿Ya? Otro ejemplo. Ya, este es una paciente que tiene una exotropia. O sea, el ojo está hacia afuera. No, acá arriba, casi paralelo, acá ya va abriendo un poco y acá abre un montón. Entonces, ¿qué forma? Una exotropia en A. Y dijimos que en A, ¿quién está hiperfuncionante? Los oblicuos superiores. Entonces, acá también se trata uno horizontal. Y mire, esta posición del oblicu superior, este ojo está más abajo en esta posición. Acá también se nota eso. Más abajo. Entonces, hay hiperfunción del oblicu superior. Y esos músculos van a tener que ser operados. Acá, otro ejemplo. Una XT. No. Una XT. Acá abajo abre, también es una A. Igual, parecido al otro. Y mire acá la hiperfunción del oblicu superior. Siguiente. Estos ya son operados, ¿no? Cuando operamos, mejoró acá, mejoró acá y mejoró arriba. Entonces, prácticamente las igualamos. Queda ligera hiperfunción, pero en el fondo ya es el desvío queda parejo. Esa es la idea. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Porque esta paciente quería la perfección. Yo le, ya la había operado dos, tres veces en otro sitio. Yo la operé dos y quería que la siga operando. Se le puso en eso. Entonces, este, yo al final he tenido que, digamos, ya despacharla porque, no, está bien. Me pagaba, pero tampoco es así, pues, pero ella era, es raro, ¿no? Pero una adicción por las operaciones. Entonces, acá sí, acá tuve que operarla porque, mire, acá se separan. Y estaba el oblicuo superior hiperfuncionante. Entonces, sí, lo operé los dos oblicuos. Siguiente. Siguiente. Next. No pasa. Ya. Y este es el posoperado. Acá te quedó ligeramente un poquito para arriba, pero después se desigualó. Pero acá ya no hay la separación, quedó mejor. Y acá también está parejo. Entonces, ya, para que vean que sí se puede, se puede tratar. Siguiente. Ya. Entonces, el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se trata a las veces? Acá dice cuando hay mayor de 15 grados. Entonces, se mide el desvío en posición primaria arriba y abajo. Si la diferencia es más de 15, se opera. Si hay una diferencia menor de 15 grados, no se toca. Y en la A, a partir de 10 dioptrias arriba y abajo. Eso es para los que operamos, ¿no? Entonces, en la B ya hemos visto de evitar los oblicos inferiores. En la A los músculos oblicos superiores. Ahora les voy a hacer una pequeña sobre oblicos. Cómo hacemos las operaciones. Entonces, y cuando no hay hiperfunción de oblicos, cuando operamos el recto medio, deberíamos ponerlo al mismo nivel. Hay que subirlo y el lateral hay que bajarlo. Esto, entre 4 y 10 milímetros, para los que operamos, ¿no? Cuando no hay hiperfunción de oblicos superiores o inferiores. Siguiente. Ya. Esto es una... Vamos a ir de la mano, vamos a hablar un poquito más de oblicos, porque probablemente pocos le van a hablar de esto, porque no son muchos los que hacen. Entonces, es una oportunidad para que ustedes tengan idea. Algunos serán oftalmólogos, se van a acordar, y el que no ya saben que existen músculos oblicos y que pueden, se pueden operar. Entonces, más o menos el... Esta es la anatomía del ojo. Ustedes ven acá. Este es el recto superior. Acá está la córnea. El limbo. El recto lateral se inserta acá. El recto inferior. El oblico inferior viene por debajo del recto inferior y se ve insertar. Acá hay una serie de números que nosotros tenemos que saber de memoria cuando operamos, porque... Solo para mencionarles, que el oblico inferior se inserta debajo del recto lateral y a uno o dos milímetros del borde está la mácula, que es la parte más noble. Hay que tener cuidado. Y el oblico superior es este, que se ve insertar. Vamos a ver en la próxima diapositiva lo vamos a ver mejor. Y acá también una serie de medidas que estos sí se ven para los que trabajamos, lo operamos, tenemos que saber. Siguiente. Entonces, acá... ¿Qué técnica se puede...? Acá está, mire, un oblico inferior. Entonces, se puede... Se puede... Desinserción, se puede cortar el músculo. Ya vimos que viene por debajo del recto inferior. Acá está la córnea. Acá está el recto inferior. Acá está el recto lateral. Y lo tenemos el oblico. Se puede... Miotomías es cortar. Miectomías se corta un pedazo. Miectomías. Y retroceso es cambiarlo de posición. Y lo que más hacemos es esto. ¿No? Entonces... Y también se puede hacer en algunos casos para colocarlo en otro lugar, modificar el plano de acción. Acá este es un ejemplo de una... Miectomía. O sea, se agarra el oblico, se le identifica y se corta. Se le corta un pedazo para debilitar el oblico. Como digo, es para que les quede la idea. Siguiente. No, acá, siguiente. Más o menos cómo hacemos el retroceso. Acá está la córnea. Medimos una cantidad de milímetros. Hacemos el corte en la conjuntiva. Cortamos la conjuntiva. Y el oblico... El oblico inferior está pegado a la... A la conjuntiva. Es como rosadito. Un colojo rojo salmón. ¿No? Acá lo vamos a encontrar. Metemos un gancho. Lo identificamos. Acá está el oblico. Miren. Miren cómo está. Este es el oblico inferior. Les repito, acá está la córnea. Y acá lo vamos a... O hacer una miectomía o hacer un retroceso. En este caso, cuando hacemos retroceso en relación al recto inferior, lo vamos a colocar a unos milímetros por detrás. Lo reinsertamos ahí. Este es un retroceso. Y al final queda así. ¿No? Ni se nota de afuera que ha sido trabajado todo eso. Siguiente. Entonces, alteraciones del oblico inferior se presentan acá. ¿No? Cuando hay incomodidad severo que va, hemos visto en parálisis del cuarto y hemos visto. Hay un que se llama desvío vertical disociado. En todos estos casos se presentan alteraciones del oblico. Bueno. Solo para que mencionarles. Siguiente. Siguiente, por favor. Acá hay algunos ejemplos. Acá, miren. Acá el oblico está bien hiperfuncionante. Ya les mostré. Es una incomitancia en B. Siguiente. Acá está. Abre. Acá mete. Siguiente. Ah, ya. Este es otro caso también. Acá se ve bien clarito, ¿no? Este es antes de lo... Este es, miren. Acá, en este ojo, si ustedes están en un horizontal, el oblico superior está hipofuncionante. Este baja más y este casi no baja. Su antagonista es el oblico inferior. Miren acá. Ya se ha agotado la pila, creo. Pero ustedes miran allá, en el ojo derecho, cómo el oblico se sube. Entonces, eso hay que debilitarlo. Siguiente. Ahora, este es un... Hablamos de DVD. DVD es cuando está mirando el paciente y el ojo se le sube. ¿No? Este era un paciente que tenía una alta miopía acá. Y después hizo un coad, se le complicó. Al final, este... Este ojo lo perdió. No, después de un tiempo lo vimos. Esto le hicimos el seguimiento y después se perdió. Pero era un desvío vertical. O sea, aparece por momentos que se sube el ojo. Ya, siguiente. Las técnicas que se pone atrás, la vamos a pasar rápido. Siguiente. Siguiente, por favor. Acá está ya el... Siguiente. Es para hacer la... Es la miectomía. Y este es cuando se... Hay una donde se le cambia la posición. En vez de... Digamos, si hemos puesto... Acá el músculo lo ponemos adelante. Estos se hacen en algunos casos especiales. Desvío vertical disociado con hiperfusión de oblico. Bueno. Eso ya es ultra especializado. Siguiente. Acá lo mismo. Acá... Es lo mismo. Esa técnica se pone al costado. Ya no lo ponemos acá como en el otro lado. Miren cómo se le sube el ojo. Es el desvío vertical disociado. Siguiente. Y ahora para terminar vamos al oblico superior. También para que tenga una idea. Siguiente. No, entonces más o menos el oblico superior mide 60 milímetros. Casi todos miden alrededor de 40 milímetros superior. Esto como tiene una... Se repliega. Son 20 milímetros solo de tendón. Siguiente. Acá ven, ¿no? Viene el oblico superior, viene por acá. Hace una retención y se va hacia atrás. Y esto es... Todo esto es tendón. 2 milímetros acá. 10 milímetros antes y 10 acá es tendón. El resto es músculo. Por debajo del... Del resto superior. Siguiente. Esto se llama trocle. Ya. Siguiente. También tenemos el oblico inferior y el oblico superior. Acá está más... Está bien con números. Tenemos que saber. Tenemos que saber esto porque cuando entramos para identificar el oblico superior tenemos que saber exactamente cuántos milímetros. Por ejemplo, como digo, esta es la especialidad. Pero así viene el resto superior, ¿no? Viene la trocle y después se repliega. Siguiente. Funciona. Es abenuctor y es depresor. Bueno, ya está ahí. Son las fisiologías. Siguiente. Todas las técnicas que se ha hecho para el oblico superior. Cuando hay muchas técnicas quiere decir que la cosa no es fácil. Siguiente. Nosotros hacemos... Se puede hacer de quitar o reforzar el oblico. Siguiente. Entonces... Y también el abordaje es por vía nasal o vía temporal en relación al resto superior. Ahorita vamos a ver cómo es que emita mejor. Y hay un video también. Siguiente. Para que tengan idea. Ya. Este... Bueno, son las técnicas por vía nasal. Que ya no... Ya yo ya no entro por vía nasal. Generalmente lo hago por vía temporal. Siguiente. Al recto. Entonces, acá. Esto es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, identificamos el... El recto superior. ¿No? El recto superior. Y después tocamos el oblico. Este es el oblico superior, que es como blanco nacarado. Acá no se nota bien. Siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Qué caso está indicado? Ya vimos en las incomincias en A. En Brown. De repente creo que hay un casito de un Brown acá para mostrarles. Cuando hay tortícolis. Parálisis del oblico inferior. Y una para... Ni el tercero tenga vez se puede hacer. Entonces... Ya, acá... Ya, siguiente. Vamos a pasar esto. Acá. Es la misma que les presenté, ¿no? Que el oblico superior está hiperfuncionante. Tenemos que debilitarlo. Este como el otro. En las incomincias. Siguiente. Esta es una XT más A. Entonces ya, bueno. Siguiente. Ya hemos presentado varias. Entonces, lo que nosotros hacemos es la tenectomía parcial posterior. Que ya tienen para especialistas. Según la diferencia que hay arriba. Cuando es una A máxima hacemos una... Lo cortamos todo el tendón. Cuando es una diferencia de 10 a 20 arriba y abajo es la parcial posterior. La que más hacemos es esta. Siguiente. Ya, es lo mismo. Siguiente. Sino que ya para este es para especialistas. Acá más o menos va la técnica, ¿ya? Entonces, igual que el oblico, el ojo lo jalamos más bien hacia abajo. Hacia abajo. Le ponemos un punto a las 12. Rotamos el ojo hacia abajo. Medimos. Acá ponemos un punto al limbo. Lo jalamos hacia abajo. Medimos. Y acá entramos. El recto superior está acá. Esta es la parte temporal nasal. Entonces, el recto superior está acá. Entramos temporal al recto superior. ¿No? Siguiente. Y ahí, con un gancho, agarramos el recto superior. Medimos. Debe estar a 6 milímetros por detrás de la inserción. Y ahí le encontramos el oblico superior. Siguiente. No es fácil encontrarlo. Acá, este es en el lino. Hay un laboratorio de anatomía. El doctor Loaiza, Francisco Loaiza, que está a cargo de eso. A él lo invitan a distar clases en otros. Va a México, a otros sitios. Que se ha dedicado solo a anatomía del ojo. Yo no sé, oftalmólogo para solo anatomía del ojo. Pero le ha ido bien. Lo invitan. Es docente. Para que haya un... El ojo es tan grande y solo anatomía del ojo. Entonces, él hace disecciones. Todos los residentes de Lima rotan con él para ver. Entonces, acá está. Este es el recto superior. Está levantado. Y acá está el oblico superior. ¿No? Siguiente. Siguiente. Otra vista. Siguiente. El siguiente, por favor. Bueno, este es el oblico superior. Entonces, la tendinotomía parcial posterior en forma resumida. Agarramos el músculo. Vamos a hacer cortar en triángulo. Dejamos solo las fibras anteriores y el resto lo vamos a cortar. Más o menos una extensión de un centímetro. ¿Por qué? Porque las fibras del oblico superior, unas son las que rotan y estas son las abeductoras y depresoras. A mí me interesa que no abra abajo y no baje el ojo. Entonces, solo cortamos eso. Y deja ver, mire, se queda delgadito. De ser así, solo se quedan las fibras anteriores. Siguiente. Ya, vamos acá. Siga. Por favor, la siguiente. Siguiente. Allá. Acá está, más para que vean cómo es el oblico superior. Siguiente. Next. Siguiente, por favor. Que de acá no se puede manejar eso. La próxima. Y a ver, vamos a ver, ojalá que salga el video. Para que, si sale el video ya más o menos, antes salió, ahora vamos a ver. No sale el anterior, el video. Cuando hemos estado, como estaba ya, sí salía. Una pena, eh. Ahí está, ahí está. Entonces, como ven, en este caso está la córnea. Acá, generalmente acá damos un punto. En este caso no lo vemos. Entonces, tomamos el recto superior. Y en el lado temporal entramos. Es como una telita acá, bien delgadito. Y ahí lo encontramos, mire. Ahí lo vamos a encontrar. Hay que tener práctica para encontrarlo. A veces, antes, al comienzo, muchos decían, agenesia del oblico superior. No hay oblico superior, sino que no lo podían encontrar. Es, mire, es una telita, es un, solo para que tengan idea. Ahí está, eh. Ahí está el tendón. Entonces, nosotros lo que hacemos, cortamos así todo esto y dejamos. Es la tenectomía parcial posterior. No, cuando tenotomía es que lo cortamos todo. Tenectomía todo el pedazo. Esto fue hecho para docencia. Y el anterior es que le ponemos una pinza, una pinza, cortamos los dos tercios posteriores y nos quedamos con las fibras anteriores. Ahí vamos a cortar las fibras posteriores y nos quedamos con las fibras anteriores. Ya digo, porque esas fibras son las causantes de todo y nos quedamos con un pedacito. Y eso lo eliminamos. Y se acabó la cirugía del oblico superior. Qué fácil, eh. Siguiente. Ya, son algunos casos. Siguiente. Pre-operatorio, post-operatorio, donde ha mejorado. Siguiente. Eso ya lo presentamos en esta clase, de la que le dije que se ha operado varias veces. Siguiente. Sino que ha sido de diferentes clases que hemos dictado, ¿no? Siguiente. Ya quedó bien. Y solo esto es para mostrarle la experiencia que tenemos. Son casos, casos, se puede decir casos únicos. Que, digamos, por la cantidad de cirugías hemos encontrado, ya hemos hablado de la anatomía del oblico superior, y hemos encontrado dos casitos bien interesantes. Van a ver, ¿ah? Siguiente, por favor. Entonces, acá remarcamos, ¿no? El oblico superior generalmente se inserta detrás de este aspecto superior a este nivel. Los casos que voy a mostrar es que esta inserción, en vez de estar acá, el oblico superior se insertó acá, en el lado nasal. Y a ver, y van a ver una anécdota, ¿por qué? No, porque tuvimos, digamos, un fracaso inicial, después lo corregimos y nos sirvió para otro caso. Entonces, nosotros entramos por acá, no encontramos nada. Algunas fibritas, ¡pah! Cortamos, dijimos, ya está. Después, esa paciente quedó como vino. Ahorita le voy a presentar el caso. Entonces, guardar esta imagen. Entonces, encontramos acá, siguiente, a ver. Yo también lo presenté en un congreso, es lo mismo. Siguiente, se repite probablemente, porque esto lo presenté en Quito, en un congreso, me invitaron. Tuve que presentar cinco temas. Y acá, mire, se lo obligó superior, una telita. Esto ahí nos va a servir para el otro caso, donde se ve como una salchicha, una alteración congénica. Ya, pero así es. Siguiente. Siguiente. Esto ya está. Miren, este es el caso. Una, yo tenía un residente de, estoy gamero de, de mollendo. Yo he nacido en Mejía, pero, desde los tres años en Arequipa, pero yo, yo siempre digo que soy arequipeño. Soy arequipeño, ¿no? Porque me creía. Entonces, me lleva su sobrinita, que era así. Miren, este ojo no subía. Este es un, se llama, bravo, un síndrome, es un síndrome restrictivo. Porque no va, miren, no va. ¿No? Entonces, eso es lo característico, que este acá no, entonces podría ser una parálisis del oblico inferior, o el bravo, que es un tendón corto del oblico superior. Entonces, lo llevó, yo estaba en el hino, me dice, maestro, tengo mi sobrinita, ya vamos a operarla. Entramos, ¿no? Entramos y, ya no, no, qué raro, el oblico superior, le corté. Terminamos la operación, igual. Después de seis meses, en diciembre, fue a mi consultorio, me dice, doctor, corríjala. Dice, ¿y ahora qué hago? Si no, le he fracasado ya una vez, ya pues a entrar, y va a ver como lo que encontramos. Entonces, graben esto, miren, este es un brown, que no sube, siguiente, acá se nota más, miren, siguiente, entramos, miren, este es, acá está la, la córnea, este es el lado temporal, este es el resto superior, el oblico debería estar insertado acá, como les dije, y está, miren, el lado nasal, una inserción anómala. Entonces, esa vez, yo entré nuevamente acá, otras dije, de repente está más atrás, no encontré, después no, abrí, en el otro lado, y ahí lo encontré al bandido. O sea, que fue un alivio. Entonces, siguiente, siguiente, y miren, estaba todo, de ser una telita, estaba todo fuerte, corto, fuerte, tiene todas las telísticas, siguiente, ya tuvimos que cortarlo, ya, si lo corté con gusto, una tecnectomía, todo lo que tuve, lo corté, siguiente, siguiente, y acá está, ¿no? En un brown es difícil, que corra todo, ¿no? pero, digamos, ya mejoró, siguiente, este era el preoperatorio, y miren, como también había retracción del párpado, miren, todo lo que quedaba de blanco, y acá mejoró, ¿no? No quedó perfecto, pero mejoró. Entonces, siguiente, ese era, es un caso, digamos, único, y eso me sirvió, para ver otro caso, después de seis meses, se me presenta, ahora, un brown bilateral, miren, este no sube, y acá no sube, ¿no? Entonces, entramos, operar, siguiente, igual, ¿no? Entonces, acá veo, es el lado temporal, acá debería estar el, este es el, el recto lateral, debería estar, y lo encontré en el lado nasal, el oblicuo superior, igualito, entré primero acá, como no lo encontré, dije, de repente no va a ser como el otro caso, ya aprendí como el caso anterior, y ahí estaba el, siguiente, siguiente, igual, mire, tremendo, con sus dos cortes, ya, siguiente, voy a, lo mismo, siguiente, dice un corte, eso del corte, siguiente, por favor, acá, naca, la pirinaca, lo encontré, siguiente, este ya en el otro, y acá está el oblicuo, en el lado nasal, igual, también, es así, un medio raro, medio obre, siguiente, ya, bueno, lo cortamos, siguiente, igual, ya le digo, total, corte total, ya, y eso es de, digamos, inserción al lomo, y el último caso, que es, ya, este es un paciente, así lo va a pasar rápidamente, vino de la Argentina, peruano que vivió en la Argentina muchos años, entonces, tenía diplopia vertical, todo lo de una parálisis del cuarto, siguiente, siguiente, con esto terminamos, no, era un ojo, un ojo, digamos, sin corrección, tenía visión baja, acá, una hipertropia de 20, estaba para arriba, ahorita lo van a ver mejor, el coso positivo, con lo que les enseñé al comienzo, siguiente, este es el paciente, mire, el ojo para arriba, una hipertropia, ¿no? siguiente, 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 mire, se le elevaba bastante, y acá, este, el oblicuo superior, hipofuncionante, lo interesante va a estar acá, ahorita vamos a ver, siguiente, cuando inclinaba al mismo lado, aumentaba la hipertropia, al otro lado disminuía, es el biocosque siguiente, hicimos una parálisis del cuarto, una hipertropia, entonces dijimos, vamos a hacer una anteriorización, porque era grande, entonces, este, el post quirúrgico nos quedó, mejoró, siguiente, pero todavía, todavía tenía un poco de hipertropia, y, pero la hipotropia, mire, el ojo no bajaba, igualito que del oblicuo superior, ¿no? este es hiperfuncionante, y acá, siguiente, entonces, de estar así, quedó así, y dije, y ahora, ¿qué hacemos? no hay que pensar, dije, ah, me voy al oblicuo superior, siguiente, nos fuimos a, a tratar del oblicuo superior, siguiente, y mire el oblicuo superior, era una salchicha, de ser una telita, por eso insistí, ¿no? una telita, mire, este es caso único, no, no, nadie me ha presentado un caso parecido, ¿no? mire un oblicuo superior, una salchicha, siguiente, y este es un oblicuo superior, normal, mire la compañía, nada que ver, pero era él, era oblicuo, siguiente, entonces lo operamos, mire, mejoró, y este es el, ¿no? ya, ya iba, siguiente, siguiente, creo que acaba todo, ¿no? bueno, esta es la que les presenté, entonces con esto, he terminado, y nuevamente, este, les agradezco, que esto sea un incentivo, ojalá, que de acá salgan algunos oftalmólogos, y hagan oftalmología pediátrica, y extraísmo, porque hay, es bien interesante, serle con cariño, dedicarle tiempo, este, siempre estudiar, porque las cosas van cambiando, hay que ir a congresos, asistir a cursos, leer, y la satisfacción es doble, es una satisfacción académica, de conocimiento, es, digamos, un beneficio personal, también, porque detrás de, de todo esto, viene también el beneficio económico, cae por su propio peso, pero tiene que haber trabajo y esfuerzo, y eso, digamos, lo hemos aprendido acá, en la universidad, y soy uno de los que, le consta al doctor Giovanni, yo cuando va a un arequipeño, cuando iba al hino, yo, lo que sea, no solo, no solo médicos, he ayudado a un montón de pacientes, porque también había, la cirugía, cuando le toca, de acá tres meses, de donde, de Arequipa, yo me hacía, de repente iba, no, te vas a operar la próxima semana, pero como era el jefe, pero no, no, no tenía que tener, sino dirían que estoy favoreciendo, ¿no? Pero eso, lo hace uno, porque es el cariño, a su, a su tierra, así somos los arequipeños, somos apasionados, queremos a nuestra tierra, ahora he venido, Arequipe está cada día más bonito, la universidad ha cambiado, totalmente, años que no venía, se nota progreso, y yo, la verdad, me siento orgulloso, de haber estudiado acá, gracias. 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 Gracias por ver el video.